Mi nombre es Andrea Oitrago, docente de artística de Escuela de Capacitación de Compensar. Y hoy quiero que en compañía con los más pequeños de la casa, hagamos una calabaza en plastilina. Comencemos. Vamos entonces a comenzar nuestro proyecto de hacer la calabaza en plastilina. Para eso necesitamos los siguientes materiales. Vaselina o crema de manos, plastilina de colores negro, blanco, verde y naranja en las proporciones que les estoy mostrando, palillos o estiletes, un trapito de papel o toalla y opcional un recipiente para colocar nuestra calabaza. También necesitamos un acetato o individual plástico para trabajar sobre él. Ahora que ya tenemos nuestros materiales, vamos a comenzar. Vamos entonces a comenzar. Vamos a trabajar primero con la plastilina color naranja. Vamos a tomar la plastilina y siempre antes de empezar debemos amasarla para que quede muy muy blandita. Una vez que esté blandita, vamos a hacer un círculo. Una vez tengamos nuestro círculo, vamos a oprimirlo para hacer un círculo más aplastado y de esta forma tener ya una forma más parecida a nuestra calabaza. Vamos a tomar con un palillo o con un estilete. Vamos a tomar con un palillo o 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 con un palillo. Vamos a marcar el centro y de ese centro hacia el otro centro. Vamos a marcar. Vamos a tomar con un palillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez tengamos ya la forma de nuestra calabaza, vamos a tomar el color verde. Este color verde lo vamos nuevamente a amasar. Y una vez esté amasado y blandito, vamos a hacer un círculo. Y sobre nuestro individual, un cilindro. Cuando esté este tamaño lo vamos a dividir en cuatro partes. Un pedazo va a ser el tallo, los otros las hojas y la enredadera. Vamos a hacer el tallo. ¡Suscríbete! 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 en espiral de esta manera para simular una enredadera teniendo ya todas las partes vamos a armarlas teniendo nuestra calabaza con el estilete vamos a abrir un orificio por la parte de arriba de esta manera en este orificio vamos a poder colocar las hojas y nuestro tallo a las hojas le podemos hacer decoración para que quede más real con el palillo como unas nervaduras vamos a colocarlas las doblan para que queden sobre la calabaza vamos a colocar la calabaza vamos a poner la calabaza y vamos a poner la calabaza vamos a poner la calabaza ¡Suscríbete! Una vez la calabaza tenga las hojas, el tallo y las enredaderas, vamos a hacer los ojos. Antes de trabajar los ojos con color negro y la boca, vamos a delinearlo con un palillo para que ustedes sepan el sitio donde van a ubicar sus ojitos. Una vez tengamos decidido el sitio, nos limpiamos las manos con vaselina y vamos a trabajar con los otros colores. Podemos trabajar los ojos en forma de triángulo o en forma de círculo. Vamos a tomar el negro, lo amasamos, formamos sobre el individual un cilindro y vamos a dividirlo en tres pedazos. Dos para los ojos y otro para la boca. Para los ojos, vamos a tomar cada pedazo y vamos a hacer dos círculos. Los aplanamos entre el índice y el pulgar y los medimos. Entonces, acá nos damos cuenta que están demasiado grandes. Vamos entonces a de este sacar los dos. Para que queden proporcionados. Una vez esté conforme con el tamaño, los aplano y los coloco. Ahora vamos a trabajar la boca. Tomamos lo restante de plastilina negra. Vamos a hacer un círculo que va a tener gotica por un extremo y gotica por el otro extremo. Podemos tener entonces esta forma de roma. Una vez la tengamos, la vamos a aplanar entre el dedo índice y el pulgar. Vamos a dar una forma curva para tener la sonrisa de nuestra calabaza. Nuevamente la medimos. Una vez con una lombriz haya hecho la formita de mi boca, la voy a ubicar. Y vamos a colocarle también una nariz. Vamos a hacerle un brillito en los ojos. Pero antes se limpian siempre con vaselina y trapito. Van a coger el color blanco. Vamos a hacer dos circulitos. Y lo vamos a colocar como brillito en nuestra calabaza. Para que le quede un brillito en el ojo. Le colocamos uno en la parte de arriba. Y uno más pequeñito. En la parte de abajo. Una vez tengamos nuestra calabacita, vamos a ubicarla en el sitio donde queramos. Puede ser con otros personajes o simplemente dejarla a ella sola. Una vez hayamos terminado nuestra calabaza, podemos colocarla en una maqueta con otros personajes terroríficos que nos podemos inventar. Trabajando las preformas básicas que aprendimos. Círculo, gota y lombriz. Para así poder terminar nuestra maqueta de la temática Halloween. Fácilmente con los más pequeños de la casa. Espero que les haya gustado esta maqueta. Que disfruten haciéndola. Que la hagan en familia. Y recuerden que siempre nosotros estamos muy pendientes de ustedes para acompañarlos. Visiten nuestra página de internet y estén siempre muy pendientes de todas las ofertas que tenemos para todos los miembros de la familia. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!